Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en el consultorio de mi podólogo con el licenciado Rubén, quien nos va a hablar un poco de un tema muy importante que me han preguntado los pacientes sobre el cuidado del nivel de azúcar, del cuidado de la diabetes, pero enfocado a la nutrición. Nos va a hablar un poquito sobre los aspectos básicos que hay que cuidar en nuestra alimentación para poder, en este caso, pues, o controlar o prevenir lo que es la diabetes. Es una patología, una enfermedad que hoy en día es muy frecuente y que la gran mayoría de los pacientes, desgraciadamente, desconocen algunos aspectos básicos. Y para eso hoy tenemos de invitado al licenciado Rubén, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos va a hablar un poquito de los aspectos que debemos de cuidar nosotros como pacientes diabéticos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muy bien. Gracias a todos. Todo excelente. Qué bueno, Rubén. Oye, plásticame un poco. Yo tengo pacientes que vienen al servicio de podología y me preguntan que qué deben de cuidar en la alimentación para tratar de controlar un poco su nivel de glucosa. Sabemos que algunos alimentos a algunas personas puede subir su nivel de glucosa, a otros no tanto, pero en general, ¿qué alimentos debería de cuidar uno como paciente con diabetes para tratar de no aumentar sus niveles de glucosa en sangre? Sí, claro. Primeramente, cuando un paciente o una persona ya está diagnosticada con diabetes, lo primordial en ese aspecto es controlar, como se dice, la glucosa, los niveles de azúcar, que viene siendo alimentos con excesos de azúcares, grasas empaquetados con grasas trans, diferentes alimentos procesados, que esos se tienen que eliminar por completo, ya por sus conservadores y diferentes nutrientes. A la vez, también controlar su grado de bebidas alcohólicas, tratar de eliminarlas, inclusive si el paciente llega a consumir tabaco, también se tendría que eliminar por diferentes razones en el metabolismo del paciente. También, a la vez, tener una dieta controlada con una buena cantidad de verduras y frutas para las vitaminas, que viene siendo el principal ahorita en este caso la vitamina C, como lo son los específicos, controlar diferentes aspectos. Es importante también saber en un paciente con diabetes, su día a día. ¿A qué me refiero con esto? A si es qué tanto tiempo trabaja el paciente, qué tanto espacio tiene para consumir alimentos, para prepararnos el mismo, porque pues mucha gente aprovecha en cualquier momento ir a cualquier lugar de comida rápida, en los que la verdad no sabe si tienen cierta higiene de alimentos, qué heceso de grasas contienen, que en la mayoría de los casos tienen un alto porcentaje de grasas en los alimentos de comida rápida. Así que tenemos que verificar un plan alimenticio exacto para este tipo de pacientes, con su consumo de verduras, frutas, proteínas blancas, a qué me refiero con esto, con pollo y pescado. Limitar también lo que son alimentos de carnes rojas, consumo adecuado de agua es muy importante. Eliminar al 100% lo que son los refrescos. Podemos dar la opción de diferentes aguas de sabor, bajas en azúcar, obviamente, y que el paciente siempre tenga un chequeo de su glucosa. Es importante, al menos yo recomiendo que se hagan exámenes una vez cada dos semanas, si el paciente ya tiene diabetes, obviamente. Si no lo tiene y quiere prevenirlo, voy a hacerlo una vez al mes. Ok. Oye, Robin, una de las cosas que a veces nosotros, pues, tenemos una falsa creencia y que muchos pacientes me lo comentan, incluso orgullosos, dicen, oye, ya me estoy tomando coca, ya me estoy tomando refresco, pero sí me estoy tomando un jugo de naranja todos los días. Un juguito de naranja, pues, es natural, es naranja, creo yo que, pues, es una fruta muy buena y, pues, que muchas veces creo o tengo entendido que no es lo más recomendable un jugo de naranja. Creo que incluso tiene, no sé si es igual, pero un buen porcentaje de azúcar, ¿no? O no sé qué opinas tú al respecto. Bueno, en el caso de los jugos de naranja, si son naturales, obviamente, aunque no tengan un, este, cierto tipo de azúcar añadido, porque normalmente la gente, eh, aparte de hacer el jugo natural, este, agregan azúcar. Entonces, aquí el problema es la cantidad de azúcar que se le puede agregar al jugo. Si es cierto por ciento natural, pues, tenemos la fructosa, que es el azúcar de las frutas, que ese tipo es, ese tipo de azúcar es buena para, para el cuerpo, este, pero igual lo que son jugos procesados, los que se venden en tiendas o en cualquier... Pues, empaquetados. Ajá, empaquetados. Este, pues, la verdad, ahí sí ya es entregado, es algo muy diferente, porque es, es un alimento, al final cabo, procesado, y, pues, obviamente, tiene añadidos muchos azúcares, químicos, entre otras cosas, así que, pues, la mejor manera es simplemente jugos cien por ciento naturales, este, con, pues, si se, si se llega a poder, que no tenga ningún añadido de, de otro tipo de azúcar, que no sea la fructosa. Ok. Oye, ¿y, y qué podemos, por ejemplo, nosotros, en los pacientes que ya tenemos azúcar, qué alimentos deberíamos de evitar? Sabemos que a veces, por ejemplo, que a mí me pasa, en las noches, uno llega del trabajo cansado, y lo más fácil es, ve, cómprate unos tacos, ve, cómprate una hamburguesa, este, un hot dog, comidas de ese estilo, que, que pudiéramos sustituirlo para el área de, de, de la cena. Sabemos que muchas veces nosotros llegamos y compramos los tacos de, de, de la esquina, las hamburguesas, por la facilidad, por la facilidad en donde podemos llegar, comprar, no le llegamos a nuestra casa, este, pero, eh, es un alimento que muchas veces tiene mucha grasa, tiene mucha manteca, pues, es tortilla, la carne está incluso sumergida en aceite. Claro. ¿Qué, qué pudiéramos hacer para un, una comida más, una cena más bien, más saludable? ¿Qué, qué tipo de alimentación o qué recomendaciones nos das? ¿Cenar un sándwich? ¿O cómo hacer ese intercambio de, de a veces de la cena? Porque muchos estamos acostumbrados a cenar muy pesado, o incluso a desayunar muy poco, y en la cena, cargarle la cena con una, una cena, pues, más pesada de lo normal, o de lo que ustedes a veces pueden recomendar. Sí, claro, este, bueno, en ese tipo de situaciones, eh, primeramente, nosotros, bueno, sí, y me incluyo, eh, nos equivocamos, porque pensamos que el desayuno a veces es lo menos importante, y al contrario, es, es la, para mí, la, es la, el alimento principal del día. El desayuno es donde más se tiene que consumir ciertos niveles de, de calorías, y para que tenga energía para rendir hasta, hasta la comida. Este, y en la cena es donde menos se tiene que, que consumir, eh, calorías, grasas, etcétera, por el simple hecho de que uno ya se va a descansar, a dormir, y pues la digestión es más complicado, así, si se me hace algo pesado. En ese caso de, de la gente que compra alimentos, eh, rápidos en la noche, bueno, podemos sustituir como tú dijiste, con un, un, un sándwich, este, se puede sustituir con yogur bajo en, en azúcar, en caso, en caso de, de los diabéticos, sustituirlo con, con yogur, con lácteos, este, semidescremados, eh, a la vez, también es ideal cierto consumo de, de fruta, de ciertos frutos, como lo son la manzana, este, también puede ser lo que es la pera, ciertos alimentos que contengan una buena cantidad de fibra, para que, para que haga la digestión en, en la noche, una buena digestión, para la mañana, poder sentirnos mejor, este, no sentirnos cansados, que eso es lo primordial, eh, tener suficiente energía para cuando uno vaya a desayunar, poder tener la energía suficiente para, hasta el momento de la comida, este, igual, puede ser, así, simplemente, eh, si, en dado caso, tu consumes, un, cinco tacos de, de carne, pues, confundiendo mucha gas, puedes sustituirlo con, dos, dos quesadillas, tres quesadillas, una, una acompañada de cierre cantidad de verduras, o una ensalada, por así decirlo, este, hay, hay mucha variedad, de, incluso, se podría cenar, lo que es, este, una pieza de, de pollo, de milanesa de pollo, eh, pescado a la plancha, este, inclusive, podemos cenar, este, lo que es, este, lo que es huevo, y sado con verduras, este, hay un sinfín de variedades, en los que, se puede sustituir ese tipo de alimentos, y, que no son tardados en hacer, la verdad, eh, en lo que, yo pienso en lo personal, que lo que uno se tarda en, en ir a comprar, o en hacer la fila, si llega a ver mucha gente en los puestos de comida, pues, ese tiempo, te lo puedes tomar, en tu casa, en tu cocina, para cocinar esos alimentos, y al fin y al cabo, te beneficia más, porque, inclusive, se puede tener una mayor cantidad de comida saludable, y menos, con menos calorías, que, o simplemente cinco tacos, pequeños, que a lo mejor, y no te pueden, este, satisfacer en ese momento, y te puedes quedar con más hambre, y tienes, y vas a querer, pues, la típica de comerte un pan, este, comerte unos dulces, para simplemente sentirte satisfecho, y al contrario, no, acá, tienes más cantidad de alimento, pero menos calorías, y unos mejores nutrientes. Ok, y en los, y en los pacientes diabéticos, en las personas que tienen diabetes, este, creo yo que el equilibrio de, de, de la comida durante todo el día, es una de las principales, eh, claves, para mantener, mantener los niveles de glucosa controlados y estables, sabemos que hay pacientes que, o comen mucho en la mañana, y luego no comen nada hasta la noche, o se malpasan, o se desvelan, ese tipo de cambios de rutina en la alimentación, afectan los pacientes diabéticos? Si, claro, este, ese tipo de cambios afecta tanto a diabéticos, como a cualquier persona, otro ejemplo claro, lo tenemos en, en la obesidad infantil, eh, ciertos, eh, ciertas personas, ciertos niños, o simplemente por la educación de los padres, que, les implementan el, el dormirse a veces tarde, por, por simplemente dormirse tarde, porque al fin y al cabo, no tienen una ocupación tan, tan fuerte. Ahorita que están en muchas clases online, o en línea, que a veces no se requieren despertar tan temprano, entonces, muchas veces, abusamos y damos esa libertad, no, de, de que se duerman un poco más tarde, vamos a ver una película, tráete una botana, tráete unas papitas, o algo, este, y, y, pues, al final de cuentas, el desvelo, y, se levantan a las 10, 11, 12 algunos, y, es comida, desayuno, pues, eso es lo, lo que me convence, que puede también variar. Claro, eh, aquí, aquí se tiene que, tenemos que darnos cuenta en la, el descanso de la persona, las horas de sueño, eh, la actividad física también es algo muy importante, tanto para niños, como para las personas adultas, para todo tipo de personas, siempre es, es importante implementar el ejercicio, como lo dije, el consumo de agua es muy, muy importante, porque se puede dar cierta deshidratación, y ahí puede tener un problema más complicado, cierto cansancio más fuerte, más severo, este, y, pues, sí, eso del tratar de controlar nuestras horas, y es muy importante no brincar con ninguna de nuestras comidas, pueden ser de tres comidas, como base, a cinco comidas diarias, lo recomendable son cinco, lo cual son desayuno, comida, cena, más dos colaciones, que es una en la mañana, y otra en la tarde. Y eso es algo que muchas veces ni lo hacemos, eh, en las colaciones, realmente, del desayuno nos pasamos a la comida, a las dos comemos, y ya nos llegamos a la casa hasta las ocho, nueve, diez, y llegamos, la verdad, con, pues, con hambre, llegamos cansados, con hambre, y, pues, muchas veces queremos mayor cantidad de comida, eso me pasa incluso a mí, este, porque no hacemos una colación, pues, como ustedes la recomiendan, ¿verdad?, que son dos, al menos dos colaciones, pues, para no llegar con un hambre, pues, a veces incluso desesperantes de que, oye, ya, necesito comer, porque, pues, realmente, el, el, el cuerpo estuvo trabajando todo el, todo el día, y, pues, no comimos nada. Oye, este, hoy el trato de casa es un tema importante, creo yo, que es sobre los niños, este, en el caso de los niños, muchos pacientes, eh, pues, tienen diabetes, tienen miedo de heredar esa, esa enfermedad a sus hijos, pero, ¿qué pueden hacer?, sabemos que se hereda, que, que hay factores de herencia, pero, que lo podemos incluso controlar desde, desde la dieta, o sea, con la dieta, ejercicio, el paciente puede no desarrollar diabetes, aun cuando los papás sean diabéticos, este, yo muchas veces les comento, y eso te lo comento así, personalmente, yo les digo a los pacientes que, que a lo mejor no la misma dieta, pero que los cuidados que ellos hagan de su, de su, de su alimentación para prevenir tener niveles niveles de, de azúcar alta, como dejar refresco, eh, no, no tomar tantos jugos preparados, o sea, con muchos colorantes y mucha azúcar, que la comida sea más saludable de aguacate, de hechuga, más, más, pues, natural, y eso también lo inculquen a sus hijos, para que en algún futuro sus hijos, pues, no tomen demasiado refresco, no fumen, no tomen tanto alcohol, si lo pueden indicar, pues, que mejor, este, que la alimentación, ellos la vayan aprendiendo también desde su casa, porque desgraciadamente, eh, tú sabes que la cocina aquí, tanto de mexicana, o de Nuevo León, es en la noche unos taquitos, incluso de harina, con huevito, la cena, y que muchas veces, si nosotros podemos acostumbrar a nuestros hijos, a los hábitos, eh, que un paciente con diabetes, que, que creo yo que muchos deberíamos de tener, para prevenir eso, nos pudiera ayudar a prevenir que los niños desarrollen alguna obesidad, y que esos mismos niños desarrollen diabetes, porque hemos visto niños con diabetes no, no de tipo 1, sino del tipo 2, este, y pues, eso ya es algo más alarmante, y que muchas veces va encaminado, pues, por los papás, debido a que el niño, pues, no va solo a la tienda a comprar el mandado, ¿verdad?, no va solo a surtirse la comida, sino es con los papás. No sé qué, qué medidas han tomado, en el caso tuyo como nutrólogo, para tratar de prevenir eso, al momento de que ustedes atiendan a un paciente con, con diabetes, y que tienen hijos, porque muchos pacientes que llegan, vienen para prevenirse, curarse ellos, pero también para poder inculcar a su familia, pues, los buenos hábitos, tengan o no tengan diabetes. Sí, claro, este, bueno, en este caso, tocando el tema de, de la educación nutricional, este, de, de los padres de familia, según niños, hemos visto muchos casos, eh, bueno, por mi experiencia, eh, he tenido casos de, de entrar a ciertos consultorios y ver a, a madres de familia con un bebé de un año, o, o hasta menor, en vez de darles lactancia materna, darle su, su biberón con su fórmula, los tienes que están tomando refresco, y uno no entiende como les puede dar una cantidad alta de refresco con tanta azúcar, que para un bebé es a muy tempranada, y es algo muy riesgoso para el bebé, y por eso sucede, por eso desgraciadamente somos de los primeros lugares de obesidad infantil, y es algo que se ha estado combatiendo durante muchos años. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es promover, promover la educación nutricional, promover diferentes maneras, este, para que los padres de familia entiendan en cómo educar, no solamente en valores, sino en cómo alimentarse correctamente, pero pues obviamente si los padres de familia tienen una mala alimentación a veces, pues se lo dan a sus hijos, porque si a veces hasta, se entiende esta cierta parte por nivel económico, que se puede decir, pues es lo que hay, pero simplemente tienes cierto nivel económico, pero hay muchas variables en las que puedes tanto ayudarte a ti, como ayudar a tus hijos, a tus hijos, porque como dices, es muy complicado, es muy complicado ver a niños tan, con tan a corta edad, y ya teniendo diabetes, tratando de producir insulina, tratando de combatir contra la glucosa, es la verdad a veces, muy fuerte para nosotros los nutriólogos, ver ese tipo de pacientes, porque pues son niños, ellos tienen que vivir su infancia, tienen que disfrutarla salir, también otro tema es que, bueno, por la pandemia, que ese fue otro factor, que los niños no pudieran salir tanto, hacer ejercicio, a caminar, a correr, a lo que fuera, eso también complicó las situaciones, porque pues con las redes sociales, con los videojuegos, pues la televisión, pues eso te acumula a los niños a ser más sedentarios, a que no realicen ninguna actividad física, y los padres de familia, simplemente por ver a los niños tranquilos, dicen pues que se queden viendo la televisión, o no sé, jugando videojuegos, este, y pues obviamente, los niños van a querer estar sentados en la televisión, comiendo comida chatarra, y pues a veces, los padres de familia no lo ven mal, pero con el paso del tiempo, pues le va a afectar mucho a los niños, y eso de combatir la diabetes de los niños es, ha sido un tema muy complicado, como te digo, durante, durante años. Mucho tiempo, y ahorita se agravó más por lo de la pandemia, me imagino. Sí, 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 se complicó bastante, antes de pandemia, este, los nutriólogos teníamos, como te digo, esas promociones de salud, esas, no sé si hayas visto ciertos, puntos de, de lugares aquí en Union, en las que se realizan ciertas actividades físicas entre mucha gente, sí, antes, antes de la pandemia, para, simplemente para... Como activaciones, ¿no?, hacen como activaciones, este, en algunos parques, o en algunos eventos públicos, o cosas así, ¿no? Sí, lo que son activaciones físicas, lo que eran las, las carreras de 3, 5 kilómetros, inclusive 10 kilómetros, eso era siempre para promover la salud, y tratar de bajar ese rendimiento de, de obesidad, tanto en, bueno, sobre todo en, en el área infantil, que, pues, desgraciadamente, pues, si no controlamos primero la educación de, de los padres en la alimentación, no podemos controlar la educación de los, de los niños, porque los niños siempre le van a hacer caso a sus padres. Claro. Así que, primeramente, tenemos que, que hacer entender a los padres, que nos, que nos ayuden a ayudar a sus hijos. Claro. Para, pues, simplemente cumplir los objetivos, y que el niño pueda vivir una vida más saludable, más feliz, porque ha habido situaciones en los que ves niños tristes, ves niños, eh, muy cansados, y no hacen ninguna actividad física, eso se debe a una alta cantidad de azúcar, que ya el cuerpo no sabe como, como distribuirla, y se convierte, pues, al fin de cabo, se convierte en grasas, y eso te hace mucho más, con mucho más cansancio, con insomnio, los niños, en ciertas ocasiones. Estresados, ¿no? Estresados, sí, muy estresados, con dolores de cabeza que no soportan las migrañas, no soportan a veces la luz del sol, que son temas que dices, esto se puede haber evitado desde hace mucho tiempo. Pero es eso, nuestro objetivo principal, primeramente, es ayudar a los padres de familia, para que nosotros vamos a ayudar a sus hijos. Ok. Este, Rubén, ya para, ya para cerrar, este, ¿qué, qué, qué niveles de glucosa debería de manejar una, una persona, supongamos, normal? No estoy hablando que seamos anormales, o que hay personas anormales, sino que una persona que no tenga alguna enfermedad de base, alguna enfermedad crónica degenerativa, o sea, una persona sana, ¿qué niveles de azúcar debería de tener antes de consumir alimento y después de consumir? Muchos pacientes, a veces, tienen dudas de que, si me como un chocolate, o me como X comida, me sube 200, ¿es lo normal, o debería ser menos? O ¿cuánto debería de tener de azúcar pasados, después de dos horas de haber comido? ¿Cuáles son los estándares, más o menos, de, que deberíamos de manejar una persona, este, sana, por decirlo? Porque, este, acá se maneja de dos formas, como tú dices, una es la glucosa de Nayul, que es cuando la persona no ha consumido ningún alimento, en su rango normal debería ser por debajo de los 100 miligramos. Eso, eso nada más, ¿en qué tanto margen? Sabemos que hay veces que hay pacientes que se vermen a las 3, 4 de la mañana, y se levantan a las 6, 7 de la mañana, por trabajo, por cualquier cosa, y se checan azúcar, pero no sabemos, o no sé yo, yo soy podro, que ellos comen, pues, tienen hambre o les da hambre, desvelarse y comen a la 1, 2 de la mañana, ¿qué tanto espacio deberían de dejar como para checársela? O incluso, por ejemplo, tú mencionas que, eh, en el desayuno, o previo al desayuno, este, pero hay pacientes que, pues, trabajan toda la noche. Sí. Entonces, ¿cuántos horas deberían de dejar como espacio para checársela y que fuera, que fuera como la, la toma del ayuno? Del ayuno, eh, bueno, pues, normalmente tendría que ser, eh, si el paciente se va a descansar, como me dijiste, debería ser, eh, de 6 a 8 horas, para hacer el ayuno. Ok. Y así, y en ayuno, el rango son de, de, por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. Es un estudio de sangre en el que se, o como te dices, en el toma de la glucosa de los aparatos, que tienen diferentes pacientes ya con diabetes o personas normales que lo pueden conseguir aún así, este, simplemente por salud, es por debajo de los 100 miligramos. Este, pasando los 100 miligramos, este, esto ya se considera como una prediabetes, de 100 a, a 120. Ya pasando los 120 ya está algo muy riesgoso y ya es, es un caso muy seguro de diabetes. Si no es prediabetes, es diabetes seguro. Ok. Así que, en ayuno y ya después de consumir un alimento, que ya te puedes, eh, checar la glucosa, debería ser por debajo de 140 miligramos. Ok. Bueno, una persona que tiene rangos normales de glucosa en sangre, este, pasando esos niveles de 140 a 160, este, ya se marca como, eh, una prediabetes. Y pasando esos, esos rangos, ya se marca ya como una, una diabetes, que aquí se, variaría que fuera diabetes tipo 2, dependiendo de la edad del paciente. Ya se, se hace un diagnóstico anterior en pacientes, y él nos confirma si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y aparte de un que nosotros lo podemos confirmar por sus estudios de sangre, por sus análisis y todo. Ok, entonces, eh, para que quede claro, es, en ayuno aproximadamente son como 6 a 8 horas. Ajá. Más o menos, este, debería de ser abajo de 100. Sí. Eh, con el aparentito que uno tiene en su casa lo puede checar, me imagino yo. Sí, sí, sí. Y después de, de haber consumido alimento, ¿son dos horas después? Sí. ¿Son dos horas después o? Cuando la persona consume su alimento, ajá. Se puede esperar de una a dos horas para comerse la glucosa. La glucosa. Y hasta ese momento, sería hasta que después se consumiera otro alimento, que eso ya se desmira por el horario del, del paciente, de la persona. De la persona. Ok. Y tendría que ser menos de 140. Así es. Ok. Si ya sale más de 140, posiblemente estamos hablando de un paciente prediabético o, a lo mejor, eh, dependiendo del nivel de, de glucosa que le vaya a salir en, en el estudio. Ajá. Que a lo mejor ya se confirmara que un paciente tiene diabetes. Diabetes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, ya, ya por último, ¿qué recomendaciones básicas tenemos que hacer como, como pacientes, eh, tener una dieta, eh, casarnos solamente con un plan alimenticio, llevar solamente una dieta, o, o, quitar ciertos alimentos, sustituirlos, o, así, en general, y, ah, básico, ¿qué, qué deberíamos de hacer, este, pues, para tratar de prevenir un poco este tipo de, de enfermedad? Bueno, primeramente, creo que es el, el consumo de las cinco comidas diarias. Ok. Con consumo, bueno, un buen consumo de verdura, consumo de fruta, consumo de proteína blanca, como lo que te he comentado que era el pollo y el pescado, reducirlo en el consumo de carnes rocas, este, el consumo de azúcares, de refrescos, dulces, de los panes, es, de un buen consumo de, este, de cereales, con, con altos en fibra, como es el pan integral, o, inclusive, el pan blanco, lo que se usa, los utilizamos para los, los sándwiches. Eh, también, consumo de, de lo que son los, los, las legumbres, como lentejas, frijol, que, que suban los niveles de, de hierro, este, y, bueno, lo primordial, al fin y al cabo, también es la actividad física. Eso sí, no, no lo tenemos que dejar olvidado. Eh, tratar de, al menos, dar un espacio de 15 a 30 minutos de ejercicio. Y, bueno, no puede ser los 30 minutos seguidos y el paciente no llega a tener tiempo, pues, hacer dos lapsos en el día de 15 minutos. Se pueden acoplar, acoplar a el, a su, a su espacio, con el tiempo que se pueda, no importa a, no importa si un día no completas esos 30 minutos. El, el objetivo es, simplemente, no ser sedentario. Es estarse moviendo constantemente, ya sea una caminata sencilla, eh, salir a trotar, a correr, eh, a ejercicios en casa, por el tema de la pandemia. Este, diferentes situaciones. Hay muchas formas de hacer ejercicio en casa. Eh, y, pues, también lo primordial es, lo que siempre se recomienda, antes de uno hacer una dieta, es primero ir con un especialista, con un nutriólogo, que le puedan aceptar directamente qué tipo de dieta necesita esta persona, para tratar de prevenir lo que es la diabetes y otras enfermedades. Sí, claro. Y, obviamente, me imagino, este, que si vamos a hacer ejercicio, cuando llegar directamente a los tacos de barbacoa, a los tacos mañaneros, porque, no sé yo, pero, pues, se pierde, ¿no? Se pierde lo que se hizo. Este, guiarnos con ustedes, que son los especialistas en el área de nutrición, son, pues, estudian una carrera para poder ayudar a los pacientes, no solamente a los pacientes que tienen diabetes, sino a muchísimas otras personas que tienen algún problema, eh, tanto de metabolismo, tanto de peso, tanto, eh, atirir peso, también tengo entendido que hay pacientes que, eh, requieren o ocupan recuperar peso, entonces eso, ustedes lo estudian, lo, lo ven en una carrera, lo practican al diario, este, y, pues, es que es importante que una dieta, creo yo, no es la misma para todos, sino que van variando dependiendo de las necesidades y de las actividades, y que, pues, al final de cuentas, el paciente debe de tener esos dos ingredientes, tanto la buena alimentación y como el ejercicio, como nos comento, ¿verdad? Sí, claro, eh, cada paciente es diferente, cada paciente necesita una dieta diferente a el ejercicio, como tú dices, implementarlo, eh, también otro, otro punto importante es el consumo de agua, este, el consumo de alcohol hay que evitarlo, siempre, el consumo de tabaco o de otras sustancias también se tiene que evitar, eh, pero sí, lo primordial para, para obtener una buena salud es ir con un nutriólogo, que te dé una dieta y ejercicio, esos, esos dos, esos dos puntos son importantes para tener una vida saludable, pero otro tema que, que también se podría practicar es el, que en redes sociales hay muchas dietas de tantas variedades, que la gente opta por elegir ese tipo de dietas para ir con un especialista, que, a veces, pues, te puede afectar bastante, porque, a lo mejor, y como tú dices, hay pacientes que buscan aumentar de peso, pero no sabes qué tipo de dietas te estás metiendo y, ¿por qué no consultaste a un nutriólogo? En cambio, si no vienes con un nutriólogo, nosotros te podemos ayudar para un control de peso, para mantener tu peso, para bajar de peso, para aumentar de peso, pero siempre de una manera saludable y efectiva, sin que haya ningún problema. Sí, claro, no, pues eso, creo que muchas veces, mucha, mucha gente opta por copiar una dieta que ve ahí en internet, le ponen en google cómo bajar de peso o dieta para reducir en 15 días, incluso hay gente que cómo bajar 5 kilos en una semana o cosas así muy, muy extremas, que, pues, sabemos bien, todos sabemos que las cosas bien hechas son las que se deben de hacer progresivamente, no de un día para otro dejar de comer 2, 3 días o consumir muy poca, pues, alimentos y, pues, para eso están ustedes, para poder apoyarnos y ayudarnos en ese tipo de, pues, de implementación de los buenos hábitos de alimentación, porque, pues, desgraciadamente es algo que no se enseña al 100% desde una edad muy, muy temprana, pero que hoy en día tenemos la facilidad de poder contactarnos tanto por videos, por WhatsApp, por mensajes, este, estamos más en comunicación y que nos pueden guiar más con quién, con qué especialistas podemos ir, con qué especialistas nos puede guiar y tratar y que nos ayuden a mantener nuestra salud. Lo único que te quería comentar es, muchas veces el paciente no lo nota, pero una enfermedad es mucho más costosa que un plano alimenticio, tanto las hospitalizaciones, pacientes con úlcera, pacientes con algún problema de vista, pacientes que empiezan a desarrollar otras alteraciones sistémicas en sus órganos por, en este caso, que es el tema de la diabetes y que a veces creo yo es muchísimo más costoso, más sufrido tanto para el paciente como para los familiares, ver a, pues, a su familia, tener ese tipo de complicaciones solo por no haber hecho algo de ejercicio y haber llevado una alimentación más sana y haber acudido con un nutriólogo antes de empeorar. No estoy diciendo que no vayan cuando ya tienen la enfermedad, pero que eso también se puede prevenir y puede ayudar a que no lleguen a esos extremos que sabemos y que hemos escuchado. En el caso mío, pacientes míos han sufrido alguna amputación de un dedo, de un pie, de una pierna, familiares que han fallecido por este tipo de complicación y que la alimentación y el ejercicio, como nos comentas, pues es la clave. Incluso si uno va con el cirujano o con el especialista para dulcer a su herida, lo primero que nos dicen es controle su azúcar, si no esta dulcera, esta herida, pues no, no cierra, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de un nutriólogo para que él pueda, pues, asesorarnos la alimentación que debería de tener. Sí, claro. Como tú comentas, a veces la gente opta simplemente por dejarlo pasar y, pues, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, sí es mucho más costoso el hospital. Al cabo, me siento bien. Muchos dicen, al cabo, me siento bien, no me duele nada. Pero, pues, a veces no te duele, pero todo lo que está dañándote por dentro. Sí, con el lazo del tiempo. Al fin y al cabo, el tiempo es el que decide y las personas son las que optan a veces ciertas decisiones que se van a perjudicar. Como tú dices, es más barato venir a una consulta con un nutriólogo que te pueda dar una asesoría nutricional para que te sientas mejor con ciertas alimentaciones buenas que en unos años estar en un hospital pagando medicamentos que algunos son demasiado caros y que la mayoría de la gente no tiene para poder pagar. Los recursos. Los recursos para pagarlos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu teléfono, Robin? Para que te marquen directamente a ti si requieren alguna asesoría, alguna consulta, o si tienen alguna duda respecto al tema, o si tienen algún familiar que requiera, pues, ese apoyo. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuál es tu teléfono? Sí, claro, mi teléfono es el 812-626-7869. Te pueden contactar por WhatsApp. También aparezco en Facebook como le.nl.n, Rubén Omar Martínez, en la página de consultorio mi nutriólogo, es mi hipodólogo también. Podemos agendar citas. Las consultas son lunes, jueves y viernes conmigo a partir de 3 de la tarde a 7 de la noche. Es un gusto, Rubén. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por haber estado aquí y tomarte un tiempo para platicar un poquito de esta enfermedad que muchos pacientes tienen duda. Gracias por haber permitido que la gente te pueda conocer. Hay pacientes que me han estado preguntando de los nutriólogos que tenemos aquí, tanto como tú, como Angélica, para poder conocerlos y para poder programar una cita y que obviamente les puedan ayudar en llevar una vida más sana y más saludable. Sí, claro. Al contrario, de verdad muchas gracias por la oportunidad del espacio y la verdad que yo muy contento de venir a platicar y dar cierta orientación de diferentes temas y pues esperar aquí a los pacientes que se animen a que si quieren cambiar su vida de una manera saludable y sería un privilegio tanto para mí como Angélica el poder ayudarlos. Sí, pues aquí vamos a estar. Les agradecemos bastante su apoyo, su... pues el estar aquí con nosotros pacientes de mucho tiempo que ahora vamos a poder tener también la participación de un nutriólogo, de dos nutriólogos aquí en el consultorio que me lo habían pedido bastante la verdad. Muchos pacientes me comentaban, oye, pues es que yo quiero pues llevar un plan alimenticio o ver qué puedo comer, qué no puedo comer y pues yo les recomendaba siempre visitar a un nutriólogo, consultar con alguien, con un especialista, porque uno como amigo, como compañero o vecino puede dar algunas recomendaciones, pero no hay como el especialista el encargado de esa área que es el nutriólogo o la nutrióloga, que ellos son los encargados de dar ese tipo de asesoría para poder tener una mejor, tanto dieta, un mejor rendimiento en sus hábitos alimenticios y pues ya tenemos aquí a dos grandes compañeros que van a estar aquí con nosotros y espero poder visitarlos y nos vemos próximamente en otra sesión. Un saludo a todos y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.